En lo que a donaciones de sangre y órganos se refiere, España es líder mundial indiscutible. Este logro es fruto del trabajo altruista de personas concienciadas con la importancia de estas acciones, ya que la sangre es un bien necesario para la vida y que no se puede fabricar. Pese a que Ceuta no cuenta con una unidad independiente de donaciones ni de un banco de sangre, un grupo de profesionales de la sanidad ceutí comenzó hace 25 años a moverse por todos los barrios de la ciudad autónoma para que se comenzaran estas colectas de sangre. Esto es la Asociación de Adonantes de Sangre de Ceuta, ya extinta pero de la que aún quedan frutos de este trabajo altruista de personas como Salvador, quien dirigió este colectivo durante dos años. Él era presidente del Club Leones Pela de Mediterráneo, una organización sin ánimo de lucro dedicado al servicio social. El que fuera jefe de hematología del Hospital de Cruz Roja, Cristóbal Romero, quiso involucrar a este club para que los caballos se hicieran donantes de sangre. Entonces se pensó hacer una campaña en Ceuta a través del centro de transfusión de Jerez y la fórmula era de buscar donantes. El doctor Cristóbal Romero y un servidor, en este caso, empezamos a hacer algo para hacer que la gente de Ceuta se concienzara. Como en ese momento yo era presidente del Club de Leones Mediterráneo, pues me apoyé en el Club de Leones, donde mucha gente me ayudaron. Nombres como Son Coroción Ceuta, como Paco Alcaide, Manolo Méndez, Charina Renedo, Mari Carmen González, Paulino González, Chiqui Tartamendi. Y a lo mejor me dejó alguno, pero con esa idea se inició la creación de la Asociación de Donantes de Sangre. Gracias a la asociación, que preparó charlas en todos los barrios y con diferentes colectivos sociales, comenzaron las campañas periódicas que actualmente se realizan en la ciudad, con colectas de sangre en el ayuntamiento cada cierto tiempo de la mano del Centro de Transfusión de Cádiz. Una vez que ya esto se había casi conseguido, pues resultaba que quedaba hacer una asociación y hablar con el Centro de Transfusión de Sangre de Jerez, el cual ya el doctor Cristóbal lo tenía previsto que viniera. Se hizo la asociación con su multa directiva, yo estuve dos años de presidente, y se trajo a la A de Jerez al Centro de Transfusión Sangueña. En la primera colecta de sangre se recogieron un total de 125 bolsas, todo un éxito para la época. En la segunda, ya en un sitio mucho más acondicionado para estas labores, se lograron doblar las donaciones hasta las 250. La primera se hizo en el hospital de la Curroja, en un local pequeño, no había todavía muchos medios, pero ya al venir los de Jerez con todo su maquinario, es decir, su mecanismo y todo lo que traían, si se dieron cuenta que ese sitio no era el ideal para que pudiéramos donar sangre. Cambiamos y nos fuimos a la siguiente vez que vinieron, ya hablamos con el ayuntamiento, el cual el consejal de aquella época, José Antonio Perón, que en paz de cáncer hizo una buena labor, y el presidente de la comunidad autónoma, Jesús Forte, que nos dejó el ayuntamiento. El propósito original de la asociación era dar a conocer los beneficios sociales de la donación de sangre entre los ciutíes. Ir abriendo camino para que toda persona en buen estado de salud entre los 25 y los 65 años pudiera acudir a las colectas. Como curiosidad, para convencerlos, se les decía a muchos de estos potenciales donantes que la sangre que daban en el día de hoy podrían servirles para alguna intervención hospitalaria que ellos mismos recibieran al día siguiente. La asociación solamente era una maquinaria, pero pequeña, dentro del engranaje que ya se había puesto en marcha. Es bonito tener una asociación, una hermandad, una ciudad, aunque no funcione, porque ya funciona. Pero bueno, en esta ocasión no se pudo seguir, pero lo que sí sirvió era lo que hemos quedado, la parte principal, que eran los donantes. Del mismo modo se buscaba instalar un banco de sangre en Ceuta, pero la propia dinámica de trabajo demostró que era preferible seguir trayendo las bolsas desde la península. En principio hubo aquí un banco de sangre, pero yo pienso que después de lo que conocí es imposible que una ciudad tan pequeña pueda mantenerlo, pero creo que no es necesario. Tantas cosas, vamos a decir así, necesita un banco de sangre que es preferible todo tenerlo en un sitio determinado, grande y que funcione perfectamente como es de él. La asociación se fue diluyendo con el paso del tiempo una vez que se consiguió el principal propósito, generar conciencia en la gente para que, cuando sea necesario, ofrezcan su sangre a quien más lo necesite, especialmente en la época veraniega, que es cuando hace más falta por el desplazamiento en vacaciones de los donantes habituales. Lo orgulloso es que la gente cuando hay que donar alguna cosa y se le dice que hay que donar su sangre o hay que donarlo, como estamos hablando también de las donaciones que se hacen en general de todo el cuerpo y todas las demás cosas, el estauta se vuelca. Yo estoy convencido de que ahora hacemos una alarma de que necesita grupo cero negativo, que tenemos 3.000, pero lo que haga falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!